Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón, soy caballero motorista y hoy pues la verdad que por los pelos tenemos capítulo esta semana porque aquí en Valencia, en el Levante ha estado lloviendo muchísimo y ahora que ha salido un momentito el sol y ha parado de llover el domingo pues he salido y saco la moto a pasear, a aprovechar el momento y a comentaros unas cuantas cosas, una sobre todo es que nunca os olvidéis de revisar vuestros motos de que las revisiones son muy muy importantes y voy a intentar en cierto modo contestar a esa carta abierta que lancé la semana pasada y que verdaderamente ha tenido un montón de respuestas y un montón de comentarios que ni siquiera me esperaba así que vamos a ello Pues soy la protagonista Esta es mi multi, mi querida multi que ya está recién revisada después de una revisión de estas que suele decir importante de una revisión gorda y vamos a hablar un poquito de lo importante que es no olvidar esas revisiones que creo que a veces, pues un poco a veces por dejadez, un poco por economía, un poco por todo y mientras la moto pues va bien pues a veces nos olvidamos de hacerlas, lo que ellos llaman revisiones gordas o revisiones periódicas que cada X kilómetros pues se hacen y que se revisan un montón de cosas y que muchas veces pues nosotros pues no hacemos o intentamos salvar por evitar el desembolso económico porque suelen ser bastante caras Yo la verdad que sí que intento de reconocer que intento siempre llevar mis vehículos al día a lo mejor algún mes pues que viene más apretado o menos apretado pues bueno, alargo un poquito más o alargo un poquito menos pero siempre intento tenerlas todos los vehículos al día más que nada porque quiero que me duren, quiero que me duren y quiero que funcionen siempre bien y yo en estas cosas sí que sí que lo noto, ¿no? que después de una buena revisión la moto va muchísimo mejor yo de hecho la multi, esta última revisión la han hecho pues las correas, todos los filtros había una válvula que estaba fuera de sitio y la han puesto, ya la han puesto al calibraje correcto y la verdad que la noto bestial, va casi casi igual que nueva o incluso mejor y además lo que más noto y siempre lo he notado tanto en el coche como en las motos es el cambio del filtro del aire noto que la moto respira mejor, que funciona muchísimo mejor incluso la moto que se nota mucho el sonido de la admisión se nota muchísimo yo la verdad que en Ducati, con la Ducati no hago las revisiones yo no me atrevo verdaderamente ni siquiera las fáciles, ¿no? las de los cambios de aceite y filtros no me atrevo, no sé por qué, pero no me atrevo también en parte es por comodidad pero en la Suzuki sí que me atrevía a los fáciles, ¿no? a los que se hacen cada 6.000 kilómetros o una vez al año de cambiar el aceite y filtros eso pues es un poco para nosotros o para mí por lo menos un poco tedioso porque desmontas y yo además lo hacía todo con manual porque no me lo sé de memoria y tardabas un tiempo considerable pero bueno, aprendías un poquito y lo hacías guay y era algo relativamente fácil, ¿no? cambiar aceite, filtro del aire el aceite y el filtro de aceite es relativamente fácil por lo menos en la Suzuki era muy sencillo había simplemente saber el tornillo que era un poquito más complicado que había que sacar para sacar la caja del filtro y tal luego pues a veces la idea, ¿no? de si tenéis que levantar el depósito pues el tubito y tal pero por lo demás no era difícil pero con la Multi pues la verdad que estos pues a mí se me complica y un poco pues eso no los hago y los llevo siempre al taller aparte de que los motores Ducati siempre son un poquito más delicados por el sistema de distribución Desmo y es mejor pues que te lo hagan en un taller especializado y todo el rollo este pues viene a deciros que que no os olvidéis, ¿no? de que la hagáis vosotros o la hagáis en algún taller de revisar las motos siempre ya no es solo a nivel motor sino pues que revisen las suspensiones que cada cuatro años pues es guay que se cambien todos los líquidos de las horquillas los frenos todos los líquidos de freno cólico del embrague etcétera, etcétera siempre hay que llevarlos pues revisados y cambiados para que la moto funcione y que esté siempre al día, ¿no? es algo que que yo creo que es fundamental y que nunca nunca hay que olvidarse de hacer y no la hagáis por dinero o por dejadez porque al fin y al cabo pues bueno ahorras un poquito más un mes te aprietas el cinturón y siempre lo puedes sacar adelante y esto pues viene también un poco al hilo de que pues evidentemente respondiendo un poco la carta abierta que os lancé la semana pasada que mi multi no está no la cambio no la cambio porque me gusta mucho y me da muchísima satisfacción y es algo que que a día de hoy pues no ni me planteo pero sí que el scooter pues sí que me lo he llegado a plantear y verdaderamente he recibido un montón de respuestas un montón de ideas un montón de pues de opiniones que si son todas las he valorado he intentado contestar a todos los mensajes no sé si me he dejado alguno porque para mí han sido muchos donde normalmente no tengo tantos mensajes de golpe ha sido una sorpresa muy muy agradable verdaderamente y os lo digo de verdad yo creo que la comunidad que hay alrededor del canal es cojonuda es fantástica es de 10 chapó me quito el sombrero por todas vuestras ideas vuestras opiniones siempre muy muy buenas y muy muy lógicas y muy coherentes que es a fin y al cabo lo importante en verdad lo que voy a hacer es esperar esperar voy a voy a esperar un poquito no voy a hacer nada en caliente porque creo que que es una compra que debe ser muy pragmática o sea tiene que tener una gran carga de utilidad aparte de por qué no un poco de de pasión un poco de de lo que mueve el corazón ¿no? de en el mundo de las motos ¿no? que no todo sea utilidad porque si fuera utilidad al 100% la decisión estaba totalmente clara era buscar un scooter que se acople en precio y en potencia a lo que yo hago y se acabó se acabó la discusión y de una manera súper rápida entonces como tiene ese plus esa pequeña cosita que yo quiero no no añadir bueno sí ¿por qué no? ¿por qué no engañarnos? ¿para qué vamos a engañarnos? añadirla al canal hacer cosillas con ella y que bueno evidentemente pues hacer cosas con el canal porque al fin y al cabo el rodaje de un scooter o cualquier cosa pues bueno también se hacen también se hacen pero no es es automático es menos es menos pasional ¿no? entonces yo quiero que tenga un equilibrio entre pasión y utilidad muy muy bueno y también voy a esperar a que a que esté la Euro 5 completamente implantada ¿por qué? porque no quiero llevarme ningún susto ni ningún ninguna mala noticia ¿no? porque la moto que me compre sea Euro 4 y que de repente a los políticos se les cruce el cable y no pueda circular por el centro de mi ciudad porque mi moto es Euro 4 y no es Euro 5 no debería de pasar pero ya que hago el desembolso pues me compro lo más lo más moderno o lo más actualizado conforme a a normativa y luego pues bueno también deciros que se valora también un scooter eléctrico un montón de cosas que el abanico es infinitamente amplio y que lógicamente os iré os iré informando os iré informando porque creo que ya que os he hecho partícipes en la pregunta porque no en la resolución ¿no? de cómo voy tomando la decisión que en fin y a cabo como bien decís es mía y bueno espero no no equivocarme porque siempre lo digo ¿no? se dice no hay moto mala sino compra equivocada y luego pues bueno ven ver que como vamos mirando viendo motos y viendo posibilidades ¿no? hasta llegar a a ese punto y esto es esto es todo de este pequeño y rápido capítulo del canal porque pensaba que no lo sacaba por las lluvias que ha habido por todo lo que pues eso por todo por las lluvias he tenido que ir retrasando y aplazando y bueno las cosas han venido así y tampoco vamos a tomarlas de otra ninguna otra forma y ya está la verdad que muchísimas gracias por estar al otro lado muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y como siempre nos vemos ¡Suscríbete al canal!